A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y esclavrejillos de la TAN y del canal. En uno de los tantos videillos que estuvimos hablando ayer, les dije de que Frank Cuesta estaba en directo con Javi Oliveira, hablando de su caso con Yuji, ¿no? Aquí tienen la entrevista completa, está en su canal principal, es una hora con 23 minutos y pico. Vayan a verlo, ¿no? Si es que quieren enterarse de todo lo que ha dicho. Obviamente no vamos a reaccionar a todo, vamos a reaccionar a extractos que he conseguido por aquí, ¿sí? A ver, aquí nos dice Javier Pelucas. Frank Cuesta arremete contra su ex mujer y dice que por sus problemas con el alcohol destrozó los sueños de la familia. Además dice que muchas mujeres quieren casarse con él por dinero. Javi Oliveira añade que él se lo pensaría dejando claro que abandonaría a su mujer por di... Bueno ya, este clic es para joder a Javier Oliveira, pero me vamos a escuchar. Imagino que es broma, ¿no? 170 mil pavos. Ayer me estaban proponiendo matrimonio a las mujeres. A ver, yo me lo... Yo por 130 mil pavos también me lo pensaría. Claro. Claro, dice Frank Cuesta. ¿Qué pasa? Que ahora va el abuso. Ahora... Además no tiene los cojones de decir es que me abuso. No. Pone un post en Instagram que sabe que se lo están mirando. Para poner la violencia no es solamente la física, que no sé qué. No, la violencia para la familia es que una persona alcohólica destroce todos los sueños de una familia. Bueno, ya hemos escuchado. Ahorita vamos a escuchar extractos más largos, ¿sí? A ver, que no está hablando Javi en serio, ¿no? O sea, yo también podría haber soltado una broma así de ese estilo. Y normal, no pasa nada. Javi por 10 euros lo deja todo para irse a Tailandia. Con el pastizal que le dejó a su esposa seguro que muchas le dijeron si no quiere mantenerlas a ellas también hay que explicártelo. ¿Y dónde niego eso? Ja, ja, ja. Bueno, aquí la gente comentando, ¿eh? La referencia de los 170 mil euros viene de los vouchers que está enseñando Frank Cuesta en sus tweets, ¿no? Para desmentir lo que ha dicho o ha querido decir Yuyi, ¿no? Ya, bueno, vamos con este extracto. ¿Qué nos dice? Frank Cuesta explota contra su ex, aclara que ella era una A y alcohólica que la mantenía a ella y a su actual pareja que Yuyi compró un vehículo con su dinero y lo malgastaba. Que toda su familia viene sufriendo por sus adicciones. Adicciones. Es que no había una pensión, que aquí no existe la pensión. Que legalmente no tiene que darle plata. Aunque eso es siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo, ¿no? Eso fue lo que leímos. Que 3.500 es bastante y 2.500 sigue siendo bastante, ¿no? Para mucha gente. Para mí también lo es, por supuesto. Porque sí, porque sí. Aparte de lo que tú firmas el divorcio, cuando no hay nada. Y ahí no había nada. Oye, que yo he cuidado de ella, que ella sabía que yo le mandaba dinero todos los meses. Si yo siempre he hecho eso. Está, o sea, no está en sincronización, ¿no? El audio con lo que está diciendo Frank Cuesta. No importa. Siempre me ha dado el dinero. Pues claro, yo para qué voy a firmar un papel de que te voy a dar tanto. Si te estoy esperando tanto. Pero cuando te das cuenta de que no hay dinero, de que no hay dinero ahorrado. Y de que hay un malo como en casa, que está viviendo la fiesta y yo la estoy pagando. Dices, oye, chica, por aquí ya no. O sea, muy bien, estoy muy contento. Sé feliz, me parece todo muy bien. Pero coño, si tienes una pareja, yo que cojo me estoy voy a estar pagando la fiesta. Y si no hay dinero, pues en serio. Oye, que si tienes una pareja, yo para qué te voy a estar pagando la fiesta. O sea, la crítica aquí entra de que Frank Cuesta la estaba dando plata. Siempre, o mejor dicho, no la ha dejado desamparada. Y ha sido, como quien dice, una buena cantidad, una buena cifra. Y ella no ha ahorrado absolutamente nada. Que ya seguramente podrán entrar a decir, pero es que ella no tiene por qué ahorrárselo. O ella puede hacer lo que quiera, malgastárselo si quiere. Y la cosa es que Frank Cuesta no le baje la cantidad, ¿no? La suma. Pero sí que también hablaría, ¿no? De la señora. En los gastos. En los gastos, claro. Entrando a la ley. Supongo que no tiene nada que ver ahí lo que tú puedas decir. Pero sí que hablaría, ¿no? Sí que hablaría tantito de ti. Empiezo yo a guardar el dinero para el futuro de mis hijos o el mío o el de mi hijo. No, ya si no quiere para el futuro de sus hijos, por lo menos para su propio futuro, ¿no? Que ha estado confiada en que Frank Cuesta la iba a estar manteniendo hasta el final de sus días, capaz. Y por eso es que se le habrá estado gastando con manos llenas. No, pero sí. Tiene que dar y otra cosa es que tú la juzgues, la critiques, pues por estarse malgastando, por así decirlo, ¿no? Claro, quedaría mejor si es que lo guardase para su futuro y eso, pero si se lo quiere gastar en qué sé yo, en lo que sea y lo que sea. Bueno, no sé, digan ustedes, digan ustedes. Mira, hay asociaciones de estas modernas. Pero es que Frank Cuesta nos dice de que no han firmado nada de nada. Está prometido que no metiera aquí todo. Alancito, pero tampoco firmaron nada de nada en lo del santuario, ¿no? No, al contrario, sí firmaron y por eso es que está el nombre de Yu-Gi. FTV, el feminismo, el movinismo y el popismo. Donde te dicen, solta, caballo y rey. Dinero, no te daba dinero. Boom. Violencia de casa. Chica, eres una alcohólica, eres una drogadicta y los que hemos sufrido somos tus hijos y yo dentro de una casa. Y pagando todas tus mierdas. Y pagando toda la mierda que iba produciendo por ahí. Entonces, ¿dónde está? Está votando alternativas, ¿no? ¿Qué es lo que podría decir la señora? ¿Alguien sabe si se va a entrevistar con alguien más o con otro canal más? No sé. De los de España, creo que hay Tele5, Antena 3, TD1. No sé qué chungadas más. Capaz que sí, ¿no? Porque le tienen que pagar un pastizal para que vaya a entrevistarse. O sea, no va a ir de gratis. Pero es como que vendes tu imagen, así sea por una cantidad fuerte de dinero, no sea. Una vez yo estuve discutiendo eso con un amigo y yo le dije, miren, o sea, de que te puedes sacar de apuros, te puedes sacar de apuros. Y puedes tener mucha pasta, ¿no? Dependiendo qué papel te pidan que hagas. O qué es lo que tienes que vender. Pero que quede claro que lo que tú vas a incrustar ahí en la tele o en las redes o en donde sea, pues eso se va a quedar plasmado en tu imagen para siempre. Y pueden pagar, pato, tus hijos. Si es que los tienes, ¿no? Y si no los tienes, igual. Si a futuro los vas a tener, de todas formas les va a embarrar. Pero ya va a no sé quién, como es trans, va a decir que lo odio también. O sea, todo va, eso te acaba Yuji Ray, ¿sabe? Va de aquí a que yo odio al otro porque es trans. No, al otro yo no lo odio porque no lo conozco. Me parece un imbécil o una imbécil que va de chef y está haciendo un curso de repostería que seguramente lo he pagado yo. Uy, mierda, mierda, mano. ¿Cómo se desencadenará esto, gente? ¿A qué se dedica la pareja de Yuji, por si acaso, eh? ¿Está estudiando y eso significa que no está trabajando? ¿Quién sabe, eh? Porque hay personas que trabajan y a la vez estudian. No sé, no se la hará. Porque es un muerto de hambre o muerta de hambre. Uff. Porque el coche que se ha comprado lo ha pagado Yuji. Bueno, lo he pagado yo. Uff. Uff. Ya compra un coche a la pareja. Se ha comprado de nuevo, tiene un coche nuevo. Si tiene un coche nuevo, será que lo ha comprado del dinero. Claro, si ella no trabaja o vive de lo que le da el otro. O sea, Frank, cuesta cuatro meses. Entonces, cobra. A ver aquí. Que mañana en todos los pericos digan, Frank, esta mi tío. Que caro me quiere, es el titular. Que digan lo que quieran. Mis hijos han crecido, están sanos y tienen una puta cabeza encima de la cabeza. Cuando normalmente los hijos de alcohólicos y de drogadictos salen como el culo. Porque tienen mil costes. La verdad es que venía de consumir y que le fuyeron un reto. La verdad, es que es la verdad. Por eso tiene una verdad. Es como que ya se partió la caja, ya le llegó al chompiras todo, ¿no? Porque al principio como que no quería hablar de Yu-Gi. Ahora como que le está resbalando todo. Está botando ya a su bilis. Te digo la verdad. Salió de un centro de rehabilitación que se llama Dara. Carísimo. Ajá. ¿Vale? A los tres días desaparece. Nadie sabe dónde está. Ajá. Nadie. Lo siguiente que tengo es una llamada de la policía. Estaba en el aeropuerto. Ajá. Por cierto, Ricky y Eddie que acaba de sacar video y yo contra Dalas, ¿eh? Vamos a chequearlo porque afortunadamente no es muy largo. Es veintitantos minutos. Bueno, igual les puede parecer largo, ¿no? Pero a comparación de los videos que saca Ricky y Eddie que a veces son de 40 minutos y algo. ¿Qué llegó? Llegó borracha. Borracha perdida. Y le intentaron encontrar algo. No encontraron nada. Encontraron una bolsita vacía. Vacía. Donde dijeron que sacaron 5 miligramos. 5 miligramos lo sacas de 5 billetes. Sacas un miligrado por billete. Eso es lo que pasó. Y yo luché porque era injusto de que le metiera el tráfico de cocaína. Cuando no había cocaína ahí. Ahora va el abuso. Además no tiene los cojones de decir es que es el abuso. Pone un post en Instagram que sabe que eso está bien. Para poner la violencia no es solamente la física que no sé qué. La violencia para la familia es que una persona alcohólica destroce todos los sueños de una familia. Porque nadie se cree en la puta historia. Está desesperada. Es que ella no está respondiendo así como lo está haciendo Frank Cuesta, ¿no? Solamente está tirando historias o qué sé yo, fotos ahí con mensajes, frasecitas. Aparte de la entrevista que ha tenido. Entonces, ¿de quién estás saliendo? ¿De su pareja? ¿Le está envenenando o algo así? ¿Este quieren decir? A ella. Pero sobre todo a mis hijos. Y no puedo más. Mis hijos son mayores. Mis hijos tienen voz. Mis hijos tienen corazón y tienen cabeza. Y mis hijos han hablado. Y mi hija... Pero gente, aunque no hayan firmado nada para que él esté dando una pensión, o sea, no podemos negar que Frank Cuesta le ha estado dando plata, le ha estado dando buen billete, ¿eh? ¿Sí o no? O sea, quien ha mostrado más pruebas ha sido él. Ella ha salido a hablar, pues, para el mundo, pero sé su palabra contra él, pero él ha mostrado pruebas por lo menos. Incluso la conversación esta, ¿no? En su celular. Bueno. No sé a qué proseguirá esto. También sus hijos han salido a hablar, creo. A ver. Zorro también, creo, ¿no? Pero todavía no ha lanzado Javi esa entrevista, pero yo no creo que va a lanzar algo que vaya a ir en contra de Frank Cuesta, ¿no? O que vaya a favor de Yuyi. Estamos hablando de Javi. No, aparte que se ha dicho de que tanto Zorro como Sape están de parte de Frank Cuesta y como que no le compran las ideas, ¿no? A su madre. Que también están por ahí los argumentos, ¿no? Contrarios que dicen que ellos están maniatizados por la versión de Frank Cuesta, que ni siquiera han hablado con la madre, que deberían, como quien dice, mantenerse apartados, que se yo. O sea, hay opiniones de todo tipo. Ya me dirán ustedes. Por ejemplo, cuando tenga 18 años, he decidido a lo que iba a hacer con África. Pero yo como padre voy a tener que cuidar de mis hijos hasta el último día. O sea, lo que yo tengo cantado aquí es que Frank Cuesta estaba manteniendo a la señora. ¿Sí? Y la señora quiere... Pues ahora... ¿Cuánto era? Ay, ya se me olvidó. Doscientos mil y pico, ¿no? Doscientos veinticinco mil. Que a primera instancia estaba pidiendo más, ¿no? Pero lo han rebajado ya a doscientos veinticinco mil. Ya, como para que no joda. Que puede que se eche para atrás, ¿eh? Porque a las finales ella podría serlo. Solo para verganza. A ver... Un momentito. A ver, me he dado cuenta que este extracto es el mismo que este, ¿sí? Solamente que el mensaje es distinto. Pensaba que eran distintos porque, bueno, ¿no? La publicación es otra. A ver, un momentito. A ver, tenemos otro cachito de Electra, ¿sí? Lo acaba de subir. Ella el otro día, quiero saber una cosa. Ella el otro día te pone una denuncia a la policía. Allí en Tailandia el rollo es como aquí, que por ejemplo, tu pareja te puede denunciar diciendo que la... Uy, ¿qué pasó? Ella, ella... No falla de aquí, ¿eh? Y va la policía a decir que yo he hablado mal de ella en España y que le está llegando mucho acoso. Le están diciendo que la van a matar, que la van a hacer, que tal. Y que entonces, que se siente peligro, que se siente peligro por sus hijos y no sé qué no se muerto. Y entonces hace... Por ella y por sus hijos. Pero ¿quién va a atacar a sus hijos? Estaría recibiendo en tal caso ataque a ella y su pareja. O sea, la persona de esta trans, ¿no? La tontería de que la acompañe a la casa porque tiene miedo. Pero tú fíjate cómo es de retorción. ¿Cómo se llama, por cierto? El chico, chica. La cosa. Ajá. Y ese día, en la casa, estaban Zen y Zorro cuando ellas llegaron. Ellos llegaron a las 12 y 45 de la mañana. Ajá. Con un coche de policía detrás. Que las acompañara de la casa por si alguien las estaba esperando. Tontería de... de... no sé. De vale, porque los apóstoles tienen que meterse a su... Pero... pero la pregunta es... ¿Haces que la policía te siga hasta casa? Y esto... esto fue por la represión de Zorro. Pero papá, o sea, la policía viene a esta casa para acompañarlas por si hay alguien esperándolas. ¿Y en ningún momento ha pensado que Zen y yo estábamos dentro de la casa solos? Sabes que no, claro. Eso es lo que yo le dije al policía. Cuando me llaman y me dicen, oye, te tengo que hacer esta llamada. Porque, claro, tengo que saber qué ha pasado. Digo, pues mira, lo que ha pasado es que ya sabes lo que hay. Porque ya aquí se sabe Tailandia. Ya sabes lo que hay. Y la están echando mierda por las redes y dice... ¿Pero y por qué no la denuncia de España? Digo, a mí que me preguntas. Tú me estás llamando. Policía me dice, es que tengo que hacerte la llamada. Como está tu nombre aquí. Digo, entonces, ¿he hecho algo malo? No, no, 100% tengo que hacer la llamada. Pues es que yo no entiendo esto. O sea, dice que tienes miedo... No, eso es para ir a la prensa, para ir a la televisión. De todas las malas y decir que ha tenido. Para la prensa. Para la prensa, muy posiblemente. ¿Este quién es, Gigi? Llamar a la policía porque se sentía tal. Eso es por el espectáculo. Pero, yo te digo, ahí, ahí, es muy sencillo. Es como lo del dinero. O sea, que tú llamas a la policía para que te acompañe a casa. Por si hay alguien esperándote. Disque esperándote. Tú le dices a la policía que tu hija de 14 años y tu hijo de 18 están ahí dentro. O sea, que tú... Ah, tiene 14 su nena. Bueno, su niña, ¿no? Su hija. ¿Qué te pasa algo a ti? Lo han pensado tus hijos. Es simplemente para la noticia. Y sale del coche y ve zorro todas las luces y el de esto. Mira. ¿Y qué está haciendo el otro? Grabando. Grabando. Bueno, gente. Con estos cachitos creo que está suficiente. Obviamente, si quieren enterarse más de la circunstancia, tienen aquí la entrevista completa, ¿no? También debe estar en el canal de Javi el Canijo. Sin cortes. Entonces, bueno. Ya me dirán qué es lo que piensan en la cajita de comentarios, ¿no? Básicamente lo que nos está diciendo Franco esta, aparte de que ya le está valiendo todo madre, ¿no? Y está yendo a por saco contra Yuyi. Es que está culpándola de que la situación, la relación se haya ido al carajo. No solamente con él, sino con sus hijos. Por sus problemas de drogadicción, sus problemas de alcohol, ¿no? Y también por ser una convenciera que quiere plata y que no ha ahorrado ni pincho, ¿no? Algo así. Bueno, lo dejamos aquí, ¿sí? Bueno, lo dejamos aquí.